Música Bueno, has tenido una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos? ¿Has terminado cansado y con alguna copa de más? Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Y vamos con nuestra segunda entrevista del día. Hoy con alguien a quien conozco más o menos desde el leistoceno, desde hace muchísimo tiempo. Por la cosa de que ambos tuvimos la mala idea de estudiar lo mismo. ¿Qué tal está usted, don Alejandro Macarrón? ¿Qué hacemos dos chicos como usted y yo hablando de los temas que vamos a ver aquí? Dado lo que estudiamos en su vida. En fin, los dos tuvimos la mala idea de dedicarnos a estudiar ingeniería y al final pues hemos acabado los dos en los sitios más insospechados. ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, don Alejandro Macarrón es aparte de consultor de empresa, pues un experto en algo que parece que da un poquito de yuyu hablar en España, que es la demografía. Tiene un libro, don Alejandro Macarrón, con un título enormemente descriptivo. El suicidio demográfico de España. Porque lo que está pasando en España, don Alejandro, es un auténtico suicidio. O sea, lo nuestro no es un invierno demográfico, lo nuestro es casi un cero absoluto demográfico. Diríamos que el invierno es esa estación fría que lleva a la muerte, o sea, el invierno es lo que lleva al suicidio, en este caso al suicidio. Llamamos suicidio porque es enciente voluntario. Ya se sabe que hay conspiranoicos que dicen que es que es todo porque nos obligan a tener niños, gente muy poderosa afuera, que existe. Existe gente que habla de que haya menos población y tal, pero esencialmente los niños no se tienen de forma voluntaria y en ese sentido sería un suicidio. Bueno, recuerdo, me acaba usted de recordar una entrevista en la revista Wired con el fundador de Apple, donde él decía algo que me llamó mucho la atención. Dice, yo cuando era joven, viendo la basura que ponen las televisiones, pensaba, esto es una conspiración para hacernos más idiotas. Y decía, pero luego cuando tuve unos años más me di cuenta de que la cosa era todavía peor. Es que las televisiones ponían eso porque es que a la gente le gustaba verlo y quería eso. Sí, es muy fácil. Carlos Rodríguez de Brown siempre dice que el mejor amigo del hombre en el reino animal no es el perro sino el chivo expiatorio. Entonces, claro, en estas cosas, porque es muy incómodo decir, no, no, es que voluntariamente estamos suicidándonos, estamos como sociedad a largo plazo, estamos no teniendo niños, estamos no casándonos, estamos divorciándonos. No es más fácil decir que es que la culpa es de otro, que decir, estamos fracasando colectivamente. Eso no nos gusta admitirlo. Vamos a ver hasta qué punto esto es un invierno demográfico. Vamos a ver el gráfico de nacimientos de España, pues desde mediados del siglo pasado, para que se vea cómo ha caído. Coméntenos un poco este gráfico, don Alejandro, porque yo creo que es que es para echarse a llorar. Al principio se ve que es prácticamente hasta hace no mucho, nacen más o menos los mismos niños cada año, lo cual ya significa un ligero descenso de la tasa de natalidad porque había más población. Lo que pasa es que como no se moría, cada vez se morían menos niños porque fue cayendo las tasas de mortalidad infantil y juvenil, no pasaba nada, estaba perfectamente compensado, incluso con creces. Hay un punto intermedio en la gráfica muy interesante que es el año 39, que es el año que España toca a fondo de su mayor tragedia los últimos 200 años, donde está España destrozada. Que es la guerra civil. La guerra civil. Media España está victoriosa, pero muy pobre, y la otra está derrotada y pobre. Las dos cosas a la vez. 20 millones menos de habitantes. Bueno, pues resulta que nacen más niños que ahora. Y al final, a la derecha de la gráfica, he separado, teniendo en cuenta que hay muchos niños que son hijos de inmigrantes, en azul son los nacimientos totales y en rojo siguen siendo los nacimientos de madres españolas, para que se vea que lo que generó un pequeño repunte, un cierto repunte, que luego ha sido efímero, eran sobre todo inmigrantes. Entonces, comparamos con el año 39, eso es del año 20, todavía han pasado dos años más que está todavía peor la cosa. Es realmente alucinante. Y luego el año 39 es muy interesante porque cuando la gente dice hoy día que es que no tenemos niños porque hay muchas dificultades, hay precariedad, hay cosas que son reales. Porque es verdad que tenemos problemas importantes, pero claro, los problemas del año 39, tela. Los niños del año 39 son, menos los prematuros, todos han sido concebidos en el último año de la guerra civil. Cuando mi papá, por ejemplo, en Madrid, que yo no tengo víctimas de guerra, pero pasaron más hambre que el perro de un ciego, mi abuelo perdió 40 kilos, pues comían como mucho lo que llamaban las píldoras del doctor Negrín, que eran unas lentejas infames. Entonces, en ese entorno se tenían más niños que ahora, se concibieron más niños que ahora y salieron adelante la inmensa mayoría. Resulta curioso que la natalidad se desploma, pero de forma muy abrupta, a partir del 73, 1973. 77. 77, ¿por qué? Bueno, los seres humanos, usted lo sabe mejor, además usted que siempre analiza todo y muy bien, ¿no? Somos máquinas, queremos siempre encontrar explicación a las cosas, ¿no? Y a mí la que se me ocurre es que justo en ese momento ocurre el fenómeno que llamamos la transición, en el cual hay un cambio completo de valores en la sociedad franquista, en una sociedad con un catolicismo oficial y unos valores en los cuales dentro de ese acervo está la familia, una familia unida, con niños y tal. Y eso, llega a la democracia para bien, en muchas cosas, yo soy demócrata y me alegro de que llegase, ya sean las libertades democráticas, pero desgraciadamente dentro de ese conjunto de valores está el que la familia ya no cuenta, que eso es carca, que eso es anticuado, haz lo que quieras, no tienes por qué tener la responsabilidad de tener niños, antes siempre había la presión familiar. ¿Y cuándo te casas? ¿Y cuándo me das nietos? Ahora eso parece ser que se va olvidando, entonces ahí se produce ese cambio abrupto con una caída en vertical que nos lleva a tener, pues perder prácticamente la mitad, más de la mitad del número de hijos por mujer que había hasta el año 70 y pocos. No en todos sitios ha afectado igual esa pérdida de población y hay grandes disparidades por provincias y don Alejandro ha elaborado un gráfico basándose en un dato que refleja los movimientos relativos de la población. Vamos a ver cómo han evolucionado el número de diputados en las provincias españolas entre 1977 y 2019. Las disparidades son enormes, ¿no? Son enormes, sería más grandes todavía si no hubiese ese mínimo de dos diputados por provincia. Recordemos que se reparten en el Congreso, hay dos, uno de CETO y Melilla, luego dos por provincia y luego quedan 248 repartidas en proporción a la población. Y se ve que Madrid, el arco mediterráneo y los archipiélagos están en verde, más o menos, también en la zona de Valencia o Valencia Castellano está a cero, pero ha ido bastante bien. Toledo es un poco, Toledo y Guadalajara como prolongación de Madrid. Guadalajara ha sido cruzante la provincia como provincia que mejor ha evolucionado demográficamente en estos años, lo que pasa es que tiene muy poca población, pero hay la Guadalajara profunda, desde la España vacía, por así decirlo, y la Guadalajara corredor de Generales-Madrid. Y luego se ve el noroeste, que es de lo peor demográficamente de evolución de España, de Europa y del mundo. Mi Asturias natal, Ourense, perdón, Ourense, porque lo importante en estos años ha sido meterle una U entre la O y la R y no preocuparse de la tasa de natalidad. O sea, solamente están en cuatro muertes por nacimiento ahora mismo en Ourense. ¿Cuatro muertes por nacimiento? ¿Cómo lo oye? Cuatro muertes por nacimiento, lo mismo que en Zamora, en Lugo, hay una serie de provincias en esa zona que están. Yo cuando empecé a estudiar esto, que fue hace 14, 15 años, porque usted y yo no somos ni periodistas de la entrada, ni demógrafos de la entrada, yo me quedé verdaderamente a cuadros cuando vi que había tres provincias con el doble de muertes que de nacimientos. Y la siguiente derivada es cómo eso no es noticia, cómo eso no preocupa. Bueno, eso se ha ido deteriorando, esto es un tema que se va deteriorando cada vez más, y están ya en cuatro muertes de españoles por cada nacimiento, y contando hijos de inmigrantes un poquito menos. Pero son proporciones apocalípticas, diría yo. Pues sí, vamos camino de la extinción, parece. Y sobre todo en esos sitios, usted y a mí que nos gusta, vamos a ver la web, a ver qué les preocupa a los políticos o los periódicos. Se va hablando del tema, pero es una cosa de tercera o cuarta prioridad cuando es que se están muriendo. ¿Cómo sería la pirámide de población en caso de que no hubiera caído tanto la natalidad? Porque uno de los problemas fundamentales, don Alejandro, es que la pirámide de población resultante de esto implica que dentro de nada, pues casi todos seremos viejos en España. Vamos a ver la pirámide. Tienen ustedes en la parte de dentro la pirámide actual, y los flancos que se ven hacia afuera son precisamente cómo sería la pirámide de población si no hubiéramos sufrido esta brutal caída de la natalidad. Habría como unos 20 millones, ya a lo mejor 21 millones más de españoles, menores de 45 años, con muchísimos más niños y jóvenes, y por tanto tendríamos una sociedad demográficamente mucho más vital. Porque el problema es que en demografía, en la evolución que tenemos, hay dos efectos. A largo plazo, y ya está empezando a pasar, pierdes población. Pero antes que eso, lo que se produce, y luego se produce continuamente, hay un efecto de envejecimiento. Envejecimiento en el sentido relativo, es decir, que hay más porcentaje de gente mayor, más porcentaje de gente bastante mayor, y más porcentaje de viejos, que es la palabra que se ha dicho toda la vida. Mi amigo Joaquín Leguina siempre dice, no, no digas viejo, pero si es la palabra. Bueno, pues ancianos, gente mayor, como le queramos llamar, gente muy mayor. Hay unos porcentajes de nonagenarios y octogenarios que nunca ha habido, y eso en parte se ve, en parte es muy bueno, porque es porque ahora vivimos más, pero el problema es que el porcentaje lo aumentan enormemente, el que abajo, en el denominador, hay mucha menos gente joven. Y eso queda una sociedad muy complicada, de que tenga prosperidad, de que tenga alegría. De que las pensiones sean sostenibles a largo plazo. De que las pensiones sean sostenibles, de que la sanidad sea sostenible. Además, esa gente, cuando deja de haber niños, hay mucha gente que no tiene ni siquiera un niño, porque todavía el que tiene un hijo, es algo, hoy día ya no está la misma ética familiar. Antes que siempre se acogía, se quedaba, si morían tus padres uno de los dos, pues el otro se quedaba en el domicilio familiar. Ahora menos gente hace eso, pero aún así, los hijos algo cuidan y algo dan cariño a los mayores. Pues es que hay mucha gente, cada vez más gente, soledad, hay un problema de soledad creciente. Además de las pensiones, la soledad en España se ha multiplicado por 6, el porcentaje de personas que viven solas. ¿Por 6? ¿Desde cuándo? Desde el año 70, en 50 años, 50 años prácticamente, el censo de 1970, poquísima gente vivía sola, menos de uno cada 50, y ahora ya es uno de cada ocho o así. ¿Una de cada ocho personas vive sola? Vive sola y eso va creciendo. No pasa solamente en España, pasa en esas... La soledad es una de las pandemias del siglo XXI. De hecho, en el Reino Unido y en Japón ya han creado ministerios para la soledad. Muy en plan moderno, que es paliativo, es vamos a ver qué hacemos, en vez de ir a la raíz, que es... ¿Por qué hay tanta soledad? Falta de niños y una desestructuración familiar devastadora. Es decir, la mitad de la gente ya no se casa nunca, por ejemplo en España, con los datos actuales, y de los que se casan se acaban divorciando, separando la mitad. Entonces, esos matrimonios para toda la vida, que alguno no era tan bien avenido como otros, y que casi todos aguantaban. Algunos sí que es verdad que eran unas convivencias que se equivocaron radicalmente, incluso en época de Franco, había gente que vivía separada porque es que no se aguantaba. Pero era excepción, era poco. Incluso en países donde había divorcio permitido, mucho antes que en España, las tasas de divorcio eran bajas. Y eso es lo bueno para una sociedad. Ahora parece que nos da igual. A los poderes públicos les da absolutamente igual. A los políticos, a casi todos, les da absolutamente igual. De hecho, hay políticas que prácticamente fomentan la no nupcialidad, que la gente no se case, y facilitan el divorcio, y premian la monoparentalidad. Lo cual es una barbaridad, porque la monoparentalidad, que tiene un riesgo incrementado de pobreza, hay que, digamos, ayudarla cuando haya pobreza. Porque también Amancio Ortega se separó, siendo ya muy rico, y ahí se creó un hogar monoparental, con Rosaria Mera, supongo al frente, que no eran muy pobres. En cambio, hay familias biparentales, donde los dos progenitores están en paro, y serán siempre más pobres. Bueno, pues eso se está haciendo. Y eso es muy malo. Uno de los mantras que suele repetirse es que si no se tienen más hijos es porque la gente, en fin, no tiene capacidad económica. Y por supuesto que ese factor tiene influencia, y hay gente concreta que no tiene hijos por esa razón, porque económicamente no puede. Pero usted elaboró un gráfico que muestra perfectamente que el problema fundamental no está ahí, y es el número de hijos por titular de la familia real española desde mediados del siglo XIX. En ese gráfico se ve cuántos hijos tenían los reyes de España desde mediados del siglo XIX. Don Alejandro, si lo puede comentar. Pues ahí se ve una caída. Isabel II tuvo 12 hijos, es verdad que 5 murieron enseguida. Se suele hablar de nacidos vivos, podían ser 12 o 7. Don Alfonso XII, pues tuvo 3, pero es que el pobrecito murió con 28 años, que habría tenido más. Alfonso XIII tuvo 7. Hablamos de hijos dentro del matrimonio, los de fuera del matrimonio generalmente no son buscados, no son evitados, y parece que les tuvo atenciones a sus hijos, pero tuvo algunos que otros. Alfonso XIII. Don Juan de Borlón 4, Juan Carlos 3, Felipe VI ha tenido 2, yo suele hacer la broma que el honor en este paso tendría 1 y que luego tendría que buscar algún primo. Pero es que en otras familias reales pasa a tres cuartos de lo mismo. Si uno ve familias reales, además de otras culturas muy distintas, por ejemplo, la marroquí. El abuelo del actual rey tuvo creo que 7 hijos, su padre, ojasan II, que luego 5, y se ha plantado en 2. Y te vas al extremo oriente, los japoneses es lo mismo. Y no creo que en estos casos sea porque no tienen posibilidades económicas para mantener a más hijos. Tienen posibilidades económicas, no hay problema de que a la mujer la despidan del trabajo, sino todo lo contrario, le viene bien para asegurar más descendencia. Pues les pasa como pasa a otras familias, se casan muy tarde, también hay separaciones, está viendo que nunca ha habido en las familias reales, no les apetece tener más, ya ha cumplido, y ya está, y al final son un reflejo de la sociedad en la que viven. Se ve también en las 20 ciudades españolas con más paro y las 20 con menos paro, las 20 con menos paro son la mayoría de las demás recta per cápita, como Pozuelo de Alarcón, o San Cubate del Valles, o Majada Onda, los municipios ricos de Madrid, Barcelona, Vizcaya, Burgos, son una serie de ciudades que tienen bastante buen nivel de vida, pues su tasa media de hijos por mujer de fecundidad es igual, de hecho incluso ligeramente inferior a los 20 con más paro, que son municipios con muchísimo paro, Molinares, Chiclana, muchos de Cádiz, casi todos más bien al sur, no hay diferencia. O sea que no es cuestión económica, sino más bien de valores, que estamos en una sociedad a la que los niños, por alguna razón, le repelen. Estamos en valores, valores en el pueblo llano y en la élite, porque las élites tradicionalmente eran natalistas, las élites crean más que nadie la cultura, no solo, no todo lo hacen las élites y además tampoco son marcianos respecto al pueblo, hay una cierta comunicación. O sea, en Cataluña no habría tantísimo odio a España actual si no hubiese habido unas élites que no han parado de machacar, que el español es muy malo y el catalán es lo mejor del mundo mundial. Es decir, pues las élites, casi todos los países siempre eran natalistas porque sabían que la riqueza de su país, la riqueza es la población. Ahora no es así. Y el pueblo llano, pues tampoco. El pueblo llano, pues tiene unos valores en los cuales no entra, así como antes, era dentro de una vida joven, enseguida es cuando te casas y cuando tienes niños. Ahora es un, algunos sí, otros no. También en esto hay bastante, usted y yo, que somos muy de matemáticas y demás, mucha varianza, hay mucha variación. La media, en este caso, esconde unas variaciones importantes. ¿Qué quiere decir? Pues que hay mucha gente que no tiene ni siquiera un niño, otra gente que tiene solo uno, otra gente que tiene solo dos, otros que tienen tres, algunos pocos que tienen cuatro y en conjunto eso te da la media de 1,2 hijos por mujer. Pero sigue habiendo gente en nuestra sociedad que tiene niños. Que tiene siete hijos. Sí, son pocos, pero lo que quiero decir es que tampoco son marcianos, son tan de nuestra sociedad como la otra. Lo que pasa es que coinciden menos con grupos numerosos y tienen generalmente pues también en promedio las mismas dificultades y valores. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Porque a este paso vamos, no va a haber nadie que pague las pensiones dentro de no mucho tiempo y ante eso solo hay dos alternativas. Alternativa 1, pues recurrir a la inmigración masiva, pero resulta que los inmigrantes pues al principio cuando llegan sí tienen una tasa de fecundidad mayor, pero en cuanto se han integrado un poquito asumen los valores de la sociedad y la tasa cae igualmente, ¿no? Bueno, ahí vuelve a haber una varianza importante porque los inmigrantes hay, los que de verdad tienen bastantes hijos por mujer que también acaba cayendo pero no tanto son los musulmanes y o africanos. España más o menos el 90% de los africanos que hay son musulmanes la mayoría marroquíes y el 90% de los musulmanes son africanos, ¿no? Esos son los únicos que tienen una tasa de fecundidad alta. Los de Hispanoamérica, de países del este están prácticamente igual que nosotros y además lo poco que tienen de extra cuando vienen acaba cayendo igual, ¿no? Con lo cual y luego la inmigración tiene la otra historia es que te venga la que necesites, ¿no? Porque en España llevamos con unas tasas de paro que no se conocen en Europa desde hace 15 años y siguen viniendo al principio de la crisis, tardaron en dejar de venir, la crisis se empezó y según las estadísticas oficiales hasta 3 o 4 años después de empezar la crisis no dejaban de venir, lo cual es una anomalía completa porque las tasas de paro de los inmigrantes eran altísimas y en cuanto empezó un poco el repunte a los 2 o 3 años volvieron a venir en masa, ¿no? Para darle un dato que es impresionante, ¿no? Los africanos en concreto, la colectiva africana, su gran mayoría marroquí, llegó a tener un 60% de tasa de paro en el año 13 en España, ¿60%? 60%, eso se ve con microdatos de la EPA, la EPA da muchas estadísticas, el INE da muchas pero se pueden calcular algunas más con una cosa que se llama microdatos que te permite sacar información adicional, 60%. Bueno, pues la población africana en España no ha descendido ni un 1% en los siguientes 3 años, ¿por qué? Porque están mejor aquí, lo cual hacen perfectamente, es totalmente lógico. Ahora, ¿es eso bueno para el resto de la sociedad que les tiene que mantener? Pues evidentemente no, evidentemente no, la inmigración virtuosa es la que encaja en puestos de trabajo, se integra bien, digamos, a efectos legales, culturalmente, tendrá la cultura que quiera, pero efectos legales y de valores básicos y punto. ¿Es eso lo que estamos teniendo? No, no porque tenemos mucha más inmigración de la que necesitamos y sigue viniendo en masa. En el año 22 todavía no hay datos definitivos, pero según datos de la EPA y tal ha debido haber medio millón más de inmigrantes. ¿Medio millón? Medio millón más de inmigrantes con las tasas de paro que tenemos. Ellos hacen muy bien, yo repito, el inmigrante, el único inmigrante... El inmigrante lo que busca es su bienestar y su futuro y claro, si tiene la oportunidad, lógico que la aproveche. España es un país en el que pisas suelo español, vengas de donde vengas del mundo y prácticamente tienes garantizada la subsistencia de por vida, no digo con niveles lujosos. El inmigrante viene a trabajar, pero tiene un plan B, las migraciones todavía se hacían sin plan B, sin red. Tú ibas, te lo tenías que pensar mucho o estar muy desesperado para irte. Ahora vas a un país como España y no solo España, pero España muy en especial, por lo cual tú tienes garantizado que ya nunca vas a tener una necesidad extrema, ni de comida, ni de salud, ni de colegio para tus hijos si tienes hijos, ni nada. Lógicamente, eso atrae mucha más inmigración de la que necesitamos y la retiene, porque como aquí todo el mundo es bueno y cabe de todo, ¿por qué tenemos en parte esos déficits públicos infinitos que nunca bajan? Es que tenemos una necesidad... El problema de la vivienda en Madrid, en Madrid, solamente en el primer semestre de 2022, según datos del ayuntamiento, ligados al padrón, se aumentó, aumentó un 40.000 el número de extranjeros. ¿En 40.000? 40.000 inmigrantes, Además, todos los que están viniendo ahora son prácticamente todos no europeos. Al principio, cuando Aznar llegó al poder, había en España un millón de extranjeros, más o menos. La mitad eran, o más, eran europeos occidentales, que son gente que en realidad no le solemos llamar inmigrantes porque ocupan puestos, de hecho, mejores que la media de los españoles. ¿Son más bien veraneantes o ejecutivos que se han pasado al Mediterráneo? Eso es, sobre todo ejecutivos, empresas alemanas, francesas, profesores, gente que se ha casado con un español o con un español, etcétera, pero son gente que lo compone. Cuando Aznar dejó el poder, había cuatro millones. Habían venido, empezaban a venir en masa, tanto iberoamericanos como africanos. Con zapateros siguieron viniendo en masa hasta que empezó la crisis. Bueno, no, hasta que empezó no, hasta que llevaba unos cuantos años de crisis. De hecho, según las cifras oficiales no empiezan a caer hasta el año 12 o así el número de inmigrantes y a partir del año 14, 15 vuelven a venir en masa hasta ahora, incluso el año de la pandemia. O sea, el año del desastre del desastre es el 20 y el 21 también fue malo, pero el 20 fue, tenemos cosa que en ningún país de Europa ocurre y eso ocurre porque tenemos de verdad un estado de bienestar que está, no sé si el símil es cáncer, crecimiento metastásico, no puede ser, no puede ser porque lo lógico es que insisto que una inmigración, como usted dice, para no las pensiones y ellos lo harán porque vivirán mejor, sería win-win cuando ganamos las dos partes, pero no es lo que está pasando y no es culpa de los inmigrantes. No, evidentemente, si hay una ley que permite hacer algo y alguien hace uso de eso, la culpa no será nunca del que hace uso de eso, la culpa será en todo caso del que haya hecho una ley que esté mal hecha. Y luego, si hay problemas de inmigración con los musulmanes, no es culpa de las personas, nadie tiene culpa ni mérito de haberme decido ni musulmán ni cristiano, eso no dirá el señor o el azar, según cada uno crea o no crea. Otra cosa es que haya más problemas de integración con determinadas comunidades como se está viendo por ahí en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en todas partes. ¿En estos momentos hay alguna provincia donde el número de nacimientos de madre extranjera sea mayor que el número de nacimientos de madre española? Solo con madre no, pero que tenga al menos un progenitor extranjero, si hay una que es más del 50%, que es Gerona. ¿En Gerona? En Gerona. ¿Más del 50% de los nacidos? En el año 21, según los microdatos del INE, como le decía, sale exactamente un poquito más del 50% y sale prácticamente casi casi el 50% también en Lérida, Barcelona, Baleares, Tarragonas, a las cuatro provincias catalanas, al Copo. Una pregunta, cuando hablamos de que el 50% de los nacidos en Gerona tiene al menos un progenitor extranjero, hablamos de progenitor... Nacido en el extranjero. Nacido en el extranjero. O sea, puede estar nacionalizado ahora. Puede estar nacionalizado o no, exactamente. Pero que ha nacido en el extranjero. Que ha nacido en el extranjero, sí. Eso el INE no lo da como tal cuando tienen ya nacionalidad española o cuentan solo como españoles, que yo creo que sociológicamente es interesante. Tanto los que sean españoles de origen, nacimiento y todo, como los que sean totalmente, digamos, extranjeros, como los intermedios, que son los de doble nacionalidad, sociológicamente tiene su interés. Pero eso no lo da en abierto, entre comillas, pero se puede calcular con los microdatos. Y lo dan en Eurostat. En Eurostat también se ve esa estadística de nacimientos por país, de nacimiento de los padres, a nivel nacional. Y ahí se puede ver eso. Y luego ya, por otra parte, además habría que sumar que empieza a haber, aunque todavía muy poco, segunda generación. O sea, gente que nació en España de padres extranjeros y que ahora empieza a tener niños. Sus hijos serían lo que llamamos inmigrantes de tercera generación. O sea, que en Gerona podrían estar en el 52% o ya fácilmente, 53%, porque hay que añadir ya un poco... Entonces, eso no pasa nada si se integra bien. son seres humanos, son prójimos. Si... Ahora, si nos integran bien, pues tenemos los... Los problemas que se están experimentando en Bélgica o en Francia o en Alemania que llevan con el fenómeno más tiempo que nosotros, ¿no? O aquí pasó en Trevélez, o no en Trevélez, alguien, un profesor andaluz, hizo una loa al jamón de Trevélez. Había un alumno de marroquí, de hijos de marroquí que es en su casa, lo contó en casa, el padre dijo que es una islamofobia, le denunció, luego fue absuelto evidentemente, pero hombre, ya el miedo te lo mete al cuerpo. Es decir, ¿crees que esos son incidentes menores? Sí. Usted lo enceme, ¿qué le voy a contar? Usted me dirá si lo hicieron inmigrantes marroquíes o no. No. Vale, pero se les achaca, ¿no? Los atentados de Cambril, sí, ¿no? Lo de la célula de Ripolle y algunos, por cierto, ya eran nacidos aquí, ya eran de segunda generación. Es decir... En un minuto que nos queda, don Alejandro, ¿hay solución? Vamos a ver, la primera, la solución pasa primero por la concienciación, no hay concienciación sobre este tema y eso se ve muy claramente en las encuestas del CIS donde nunca los españoles dicen que esto sea un problema, la falta de niños, pero al máximo nivel de la pirámide social donde está su majestad el rey, yo todavía no he oído un discurso donde diga que España tiene un problema de natalidad. Ya hay otros políticos que lo van diciendo incluso de todos los partidos, no entiendo por qué, a ese nivel que es la normalización, el rey es neutral, en la lucha partidista, tiene que serlo, pero tiene a su vez una especie como el gran padre, el gran progenitor, habría que decir ahora para no meter el tema de padre o madre, de España. Bueno, pues no hay concienciación, entonces sin concienciación no se ha borrado. Lo primero sería para resolver el tema, concienciación de que tenemos un problema, reconocimiento público y que nuestras élites volvieran a recuperar el espíritu natalista. Eso es fundamental y luego hay muchos segmentos de población con motivaciones distintas. Decíamos que ahora mismo sin ninguna ayuda o muy pocas sigue habiendo gente que tiene muchos niños, habría que ver por qué, suele ser gente muy religiosa, gente ligada más al Opus Dei, a otros movimientos católicos, qué valores tienen, gente que no tiene hijos, vamos, cero, ¿no? ¿Cuáles son los biotipos? Hay que estudiar, las medidas no valen todo un traje para todos, yo creo que hay algunas que pueden ser generales y otras que no, pero sobre todo tiene que ser un gran esfuerzo nacional y fundamental. Esto no va solamente de que nadie va a tener hijos porque mañana las pensiones no sé qué. La gente, tenemos que recuperar las ganas de tener niños porque queramos tenerlos, porque nos da miedo, digamos, la soledad y lo malo que va a ser para nuestra propia vida, una vida humana normal, en el sentido del 90% de las vidas humanas, no el 100%, pero la inmensa mayoría de la gente tenía niños y era feliz con eso, con todas las dificultades que conlleva. Eso tenemos que recuperarlo porque si no lo recuperamos, ya podemos hacer todas las políticas natalistas que queramos que si la gente no quiere tener niños por ganas, por gusto, porque sí, y para eso es fundamental el tema de las familias estables también, que se recupere esta habilidad familiar. Hay que recuperar esta habilidad. para entrar más en detalle en las posibles soluciones. Pueden ustedes seguir a don Alejandro en Twitter a través de la cuenta de la Fundación Renacimiento Demográfico. Y recuerden el título de su libro El suicidio demográfico de España publicado por Homo Legends. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Gracias por acompañarnos en Distrito TV en Con España Vueltas. Hasta un próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!